¿Qué traen las tortitas carnal? Llevan jamón, queso blanco, queso de puerto, aguacate, tomate, mayonesa Y si gusta le ponemos cebollita, mira Me acuerdo de esos lunches Que se me lleva cuando llegábamos Del mandado, luego luego, bien ataliada Como hombre, bolillo, jamón, queso Ay perro ¿Qué tal gordo? ¿Se ven rico? ¿Qué onda bonita? Estamos en un video más del canal de Llovia Bondi Sobreos Racito, pues el día de hoy ando con mi compadre Wicho, andamos desde Los Tiraditos de Soli Ya habíamos venido a Soli, pero siempre ¿Qué es eso? Eh, pero siempre me ha querido Venir a Los Tiraditos de Soli ¿Por qué le dicen Los Tiraditos? Porque muchos están así tirados Así les dicen, pero... Esa es la descripción Esa es la descripción porque les dicen Los Tiraditos, la explicación Pero, pero dicen que aquí te encuentras oro, güey Casi casi De hecho, sí, yo conozco mucha banda Yo conozco mucha banda que también pueden seguir ahí en internet Que muchos de ellos van y buscan tenis, juguetes O andan así buscando cosas para nuevamente revenderlas Y muchas veces se encuentran cosas que valen muy buena lana Eh, perrio, pues vamos a ver qué nos encontramos hoy en este día ¿Algo raro con la colección, Jogi? Sí, la neta que sí Aparte de... Hay de todo, pero hay muchas cosillas El Groot Sí, ese ¿cuánto sale? 20 Miren, ese creo que no lo tengo Creo que este no lo tengo Y este sí me lo voy a llevar Este no lo tengo, gordo, creo Si lo tengo, te lo voy a regalar Porque no me acuerdo si lo tengo Miren, ahí voy a arrasar El primero que acabo de encontrar algo Ahí para la cole Es que la neta, aquí es donde te encuentras un chorro de cosas, loco Todo lo más exótico y extravagante Lo encuentras aquí, mira Este, ya encontramos para mi compa Omar Ándale, la rusa de escolar Un tumbaburros, ya Para mi compa Omar Todo, todo lo encuentras aquí en los tiraditos Encuentras un chorro de cosas Cosas que necesitabas, pero no te daba bien Esas que no ocupas, pero no decías Ah, es un diablo, no Ah, no, yo creo que era un guío chino Pues vamos a seguir caminando En lo que me tomo una foto de acá con mis amigos Me manden saludos, muchachos Hola Hola, ¿cómo están? Saludos a su novio, esposo Lo tenemos O digan sus reyes para que lo sigan los muchachos No, saludos a Luis Feliz para ti, Luis Eh, gordito, ¿los quieres tú o qué? Porque ya te vi que encontraste el otro también No, no Yo me acordé que... Si lo quieres, yo te los picho Yo me acordé que esos dos tienes Si, yo los tengo los dos Los encontramos en la Florida, pero... No, esos los encontramos en el de la México Lindo, güey ¿Qué onda, compadre? Toma una foto conmigo Si, güey ¿Este qué es, gordo? El conejo, ¿ves, tira? Mira, yo vi Este nunca puede faltar, perro mío No, cuídamelo La banda que conoce Y la banda old school Sabe qué rollo con estos, eh Saben que te aventabas un tiro bien sabroso Te aventabas horas, horas de diversión Va, compadre Horas, horas de diversión con este juguetito ¿A poco no? Podía ser quien fuera Blue Demon, El Santo, La Parca Cualquiera, ¿verdad? Todos los monitos eran iguales Nomás era lo que variaba el color ¿Me puedes regalar ese, gordo? No, dale, dale Yo no quiero que me regales nada Yo vente Ah, bueno Regálame Me compraron el lotito ¿Un lotito ahorita? Sí, no se puede No podemos Acabamos de hacernos el ajuste de los brackets Y no podemos Mordar el lotito Ni modo, queríamos uno, oiga, pero No sé qué No sé qué ¿De qué nos podemos poner los brackets? ¿No venden vaso? Híjole Venden vaso no Jajaja ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué es lo que trae usted? No, ya está el bueno, hermano Que saludame Ah, yo creí que este era el bueno No, hombre Todavía no anda viendo Un hombre que se respeta Tiene herramienta en su cantón Yo sí tengo En verdad no tengo herramienta Casi nada Porque antes de fallecer Mi jefe la vendió Toda la que tenía Mi hijo Y nos quedamos sin nada Yo ahí medio Voy a empezar a hacer otra cosa Fíjate, gordo Que yo cuando tenía el negocio De los cuadros Este Cuando tenía el negocio De los cuadros Ahí cada que iba La ferra Me traía un Un desarmador Un desarmador Unas pinzas Y si viene como que era Ahora Si viene como que era ese rollo, gordo Mira, mira, acá tenemos La fielería pesada Para las extensiones Y todo ese rollo Yo sí necesito comprar algo así Para armar una extensión ¿Qué es lo que se necesitan Para armar una extensión? De luz Ya tengo cable Ya tiene cable De calibre 12 Sí, aguanta Bueno, este Este Aquí puede conectar Varias extensiones Este es interperie ¿Qué más macizo es o qué? Es igual La tapa La tapa ¿Qué le puedes Si llueve O llueve O algún travieso O lo que le caiga Le cierra Pero nomás va a usar el G Ya lo quita Y le vuelve a cerrar Ah, ok Este El 70, 50 Y 100 70, 50 y 100 ¿El 100 viene en los 12 esos o qué? Este Está bien ese, brudo Está bien ese porque nomás le conecto Y ya le tiene aquí Cuatro conexiones Pero con calibre 10 Calibre 10 ¿Y tú qué tienes? Yo Calibre 12 Si se puede Como quieran Va de grande Ah, ok O está bien ese, gordo Porque ya está armado Ya te hace cosas Aquí nomás le va Andéle Póngale una Una 12 Una de calibre 12 No tiene calibre 12 Pues es Es esta ¿Y este qué tiene? Esos son Esos son Para tres Este Este le queda a este Este también le queda a este O de dos También ¿Cómo es, gordo? Medio gacho Por eso traigo lentes Pero Señora No, pero eso Ah, ah, sí Pues es que necesito hacer una extensión Para los heladitos O conecto La de estas Voy a llevar Voy a llevar algo Pero ahorita Ahorita No quiero andar cargando Mejor vamos a ver Ahorita que regresamos Vamos a regresar Porque también ocupo unos cortineros Y ya vi unos que están bien chidos Mira Estos están sencillitos Para palo de escoba Y luego siten más grandes 25 ¿Y el palito no lo maneja usted? Ya me acabaron Como yo los hago Este, se van Son más gruesos Y más largos Es como un De los de la Ferretería Ya cuando llegues a tu casa No, pero para esta Para los Porta Cortinas Cortineros Bueno, bueno Vamos a darle Ahorita Vamos a seguirle A ver que más encontramos Eh, esa que onda Que rollo con esa cosa Con la camionetita Esa es una de colección Del 79 Del 79 Ah, pero hay una Ferretería ¿77-79? Ah, bueno Mira nomás Una Fisher Price ¿Esa cuánto anda? ¿Qué es eso? ¿Cómo que nada? ¿50 pesos? ¿2.50? Mira, estoy chido, Rosa Nomás que Había dicho 50 pesos Y luego ya nomás Vio que era yo Y dijo Uno y medio Sí, vale Ando aplicando Es que yo no colecciono Carritos Y no, pues Está muy grandota Para mí Pero mira Si alguien quiere Una Fisher Price Aquí la pueden Encontrar con mis compas Sí Ay, perrillo No que vienes a jalar Mira, gordo Mira esto Ven a ver esto, gordo Esto sí es otro rabio Mira, güey ¿Cuánto anda, panchito? Ven, gordo ¿Este qué onda, oiga, con este? Una consola Una consola ¿Le llegó a tener usted una de esas? Sí Estaban buenas, ¿verdad? Sí, estaban bien chiditos, mira ¿Cuánto andaban una de esas? Uh, no me acuerdo Pero sí, estaba No, antes estaban más baratas Sí, ¿verdad? Estos bandos, mira ¿Cuánto le das a esta? Que yo ni O sea, la acaban de comprar Ah, ¿esa es para ti? Sí, esta es como de 75 Es una consola Es una tornamesa ¿Cómo le llaman? La tienes aquí nomás Para piborearla Doña ¿Cuál fue la primera música O la primera canción Que escuchó en una de esas? ¿O la que más se acuerda usted? No, no, pero no Bueno, cumbias y todo ¿Cuál es la que diga usted? Ay, yo escuchaba esa y ¿No es de Ramona Yala, o sea? Sí, Ramona Yala Perna del Mar Hay unos ojos que sí me... Yo me acuerdo que yo tenía una más grande Ahí en su sala Y ella escuchaba mucho La rancherita y regional Pero le gustaba mucho Escuchar a Luis y Julián Al palomo y al barrio Julio Jaramillo No puedo verte triste Porque me matan ¿Cómo se llama, doña? Irma Mircala Corridos de la Revolución Gópez Tarso Digo que cuánto por el porrón Cien bolas El grande Trae tapa y todo O no trae ¿Por qué copas o no? ¿Para qué, gordo? No, no me estoy preguntando Porque es que uno Uno va bien al mercado Para que le dé ataque De ir, ¿verdad? Ir a eso, ir a aquel Ir a acá O aplica la de Ojalá tear Ay, ojalá tuviera dinero Por uno de esos ¿Verdad? Entiéndalo, don Entiéndalo, don ¿Dónde está grabando? Necesita ser contenida Venimos a dar las gracias, gordo ¿Cuánto es? ¿500? Gracias No, es que mira Esos botes Por ejemplo Nosotros que ponemos el tolo Los llenas de agua Y ya lo amarras Con un cordoncito Y evitas que se vuele Ah, pues aplícala, gordo No, si tengo Nomás estoy preguntando Gracias, gordo Gracias Esa patina En esa gordita sí cabe, ¿verdad? Pero es de madera, yo Y la voy a quebrar No aguanta Si fuera de vidrio Ya me hubiera acostado ahí No, no la aguanta, güey ¿De quién es? ¿Cuánto la estás dando? ¿4, 50? ¿Pero qué viene siendo eso A pecharse así nada más o qué? ¿Y si aguanta o no aguanta? ¿La puedo calar sin compromiso? ¿Y si la quiebra? ¿La puedo calar sin compromiso? ¿Y si la quiebra? Sí, espérate ¿Si la quiebra, qué onda? No hay falla, ¿verdad? Sí, si la quiebra no hay falla Sí, está bien bañada ¿Te vas a subir? No, a ti sí te aguanta A mí no me aguanta, güey Ah, gordón No, ya tiraste todo No, ya lo tiré Mira Si quieres sin este Nomás con ese Ando haciendo puras burradas ¿Pero lo haces o qué? Sí, nomás con ese, gordón Ahí está, era Está más hicho Ahí quedaste, era Ah, perrillo Se ve igual Este está más acolchonado Y ahorita me voy a ventar la de Sí, güey Ahorita me voy a ventar la de Pichos, 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 pichos Pichos, agarroten A ver, vamos a ver ¿Qué tiene acá mi compadre? Puros juguetitos, ¿verdad? ¿Cuántos de ahí hay? Ah, no, es de la niña A ver qué hay Están viendo a ver ¿Qué pasa? ¿Para no salir del clima? ¿Él sí? ¿Eh? Juguetitos, ¿verdad? No, es que no hay de mi estilo De los que yo compro No hay nada, Juguet No, de los que uso, no Nada bueno, nada sabroso No, ¿ya tenía usted de rato Venir en el merck, ¿o qué? Desde hace dos horas Yo estoy seguro Que si le mueves ahí Vas a encontrar algo, güey Es que no me te voy a agachar, güey Más que todo es eso Que no te quieres agachar Sí, a ver, ¿qué hay? Yo estoy seguro Te vas a encontrar algo, ¿o qué? ¿Qué son? juguetes más modernillos aquí sí y yo compro más de viejillos no son modernos no ir a eso nacido en caricaturas nuevas y todo eso por eso mi compadre por contarle que nada así compadre está sacando el perro que ya está que un parito pero puede ser un rato aquí con el mismo mismo río le gustan un chingo de esos lo voy a llevar ándale guarda casa los míos irán gordo otro ah ah y y y y y y Mucho cubeterío ¿Quiénes de aquí? ¿Ustedes? ¿Cuántos andan las pelotas? ¿10 pesos? Cuidamelo, gorda Cuidamelo Dice mi compadre que si te quieres tomar una foto en pelotas Que si te tomas una foto en pelotas con mi amigo Sí, saludos, mande saludos doña ¿Cómo se llama? Hasta Mina Nuevo León ¿Cómo se llama? Doña Flor, ¿qué ando haciendo? Vayan a mi tienda Yo también le quiero mandar saludos a Mina Ay, Jogi, igualado Déjale, doña No, no, no Anda bien mal, doña Cuídese mucho Tres pelotiquis Sí, pues morrío, mi morrío Luego se un chingó unas pelotas Gracias, pese ¿Dónde vamos ahora, Jogi? ¿Dónde vamos ahora? Nomás me andas negriando tú el día de hoy Tengo las ganas de comer algo o algo así ¿Qué quieres comer? Se me dirán tanto, una tortita de... ¿De jamón, de carnes frías? Vamos a ver qué tal están Sí Vamos a darle un poco ¡Hey! ¿Qué rollo que hizo la bandita? Saluden, sí Sí, ok ¿Cómo se llaman o qué? ¿Cómo se llaman? Julián y Daniel Julián y Daniel ¿Y acá los chimpayates? Los chimpayates Jake y André Jake y André ¿Los cuatro? No, faltan dos Ahí ya traigo otro Trae seis Ay, gai ¿Perece con la misma o qué? Sí Todos son por la misma Ay, ay, ay ¿Qué haces? A ver ¿Cómo le hace para aguantar tanto ya? Sí, doña La neta Yo todavía no tengo hijos Siguiendo batallando Para que no le puse Para que le puse Ya ve Gracias, ya Ya ve, Jogi Piénsale ¿Qué son las tortitas que gordo? Vamos a ver qué rollo No me digas quieres Tú dime, ten gordo ya ¿Cuántos quieren las tortitas? Un último ¿Cuántos están? Mira, acá está el precio Mira Una treinta y cinco Pues yo quiero una gordura Son tres por cien Pues ya ¿Pedemos las tres? Pues ir allá Ahorita si no te las regalamos ¿Qué onda? Tres para comer aquí No, hombre Las van a seguir comiendo ¿De poco cebolla, carnal? Por favor ¿Va a salir ahí? Sí Sí Ahí va a salir Vende saludos a las banditas El Jogi Luisito Vende saludos a toda la banda ¿Qué traen las tortitas, carnal? Llevan jamón, queso blanco, queso de puerco, aguacate, tomate, mayonesa Y si nunca le ponemos cebollita Mira Mira nomás Ay, bebé Qué chuleta Y todavía los chilitos en vinagre, mira O salsita Ay, el chilito de amor es la onda, ¿verdad? Sí Estas tortas son como las sabritas No puedes comer solo una No Super tortas en chino Porque están bien chiquillas, ¿verdad? Sí La universitaria nos estamos atendiendo aquí Aquí en este Mercado de Soli Ándele Aquí traemos el chicharroncito también, ¿eh? ¿Cuál chicharroncito? Chicharroncito Aquí tienes atrás Claro que yes Gracias Ahí va ¿Tres por cien más? ¿Me le echó salsa? ¿Te le echó el chilito de amor? ¿No? Ahorita me sirvo yo el salsito ¿Qué compara? Correcto Como te la quieras ¿Qué es el decir? ¿Antojaste la lavanda para que caiga con mi compadre? No me vas a decir que no puedo comer en esta ocasión, ¿verdad? Dale, gorda Te me bañaste, llegué No me dejes de comer Ya sé Dale, dale, gordito Dale, gordito ¿Puedo? Chile, chile Quiero decir, está muy gordito, oiga Venga, se las tortas del chilito Ay, yo quiero El que la tiene chiquito Eso es igualado, gorda Por eso Mira Si viene y no come un lonche, entonces ¿A qué vino? Está duro, va Está duro, güey Está duro Está duro Está duro Está duro Sabroso A ver, ahora yo, gorda Vamos a ver qué rollo Con un chilito de amor ¿Qué tal, yogui? Chilito de mordida, mira Perrón ¿Qué tal, esa? Sabrosa, va Chiquita Sin más ni menos Puro sabor Vamos a seguir degustando nuestra tortita, mi gente Miren nomás Vamos a ver la roja ¿Dónde más se pone o qué? Estamos el jueves en Mercado de la Morelos Desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde Ya En la Morelos En la Morelos de 7 a 3 De 7 a 3 Los lunes aquí les traemos también las de chicharrón De 12 del día a 9 de la noche ¿Y dónde tal las de chicharrón? Hoy no las trajimos No A nosotros las pedimos Las de huevito cocido también Ya dijo, mira ¿Qué tal, gorda? ¿Estaba buena abajo? Me acuerdo de esos lunches Que se me lleva cuando llegábamos Del mandado, güey, luego, luego, bien ataliada Hombre, bolillo, jamón, queso Vamos, man Mamalona, es para que chequen a mi compa En las tortitas Ya saben qué rollo rosa Eh, gordo Me topé estas morrillas Y como me remean Yo pensé que también andaba Yo, perrío ¿Las gemelas qué? Perrera Perrera Mándale saludos a los gemelos patrera Están curadillas, güey Ándale Sí, va a tu Vengo, Toti Ah, son frenos de Toti Son frío de Toti ¿Sí, va? ¿Se dio para Toti? Para el gran Jan, para el Jan ¿Cuántas señas tienen, muchachos? 12 Ah, también chiquitillas Ya también prendía, güey, aún Sí, así es ¿Y esas son sus morrillas? Sí ¿Y la que eso? ¿Dónde las sigue estudiando? Salgo para mi primer güey show Se ve que son miedos papayos Sí, miren, chile que sí ¿Pobre de usted? No aparece Son Son Pobre de usted, ¿verdad? No, pues ya qué Mira, mira Mira Mi compadre tiene 30 Sí, ya aparece de 60 Sí Soportes, díganme Soportes ¿De qué se cruzan? ¿Eh? ¿De qué se cruzan? De la de la 51 Mándole saludos a la 51 Un saludo Un saludo para los morros de la 51 Ya está Ya está Ya está ¿Cómo ves? Las nuevas generaciones perdidas Las nuevas perdidas Las nuevas perdidas ¿Qué onda perrillo? Yo estaba comiéndome mi torta bien a gusto Y escuchaste que ¿Qué onda perrillo? ¿Qué? ¿Quién era? Pues ya nos vamos gordito Ah, nos vamos a la gacha Vamos con el tolo Vamos con el tolo ¡Eh! Se han robado el tolo Un, dos, tres perlíes que está allá abajo Ah, no, con Está allá atrás del poste, mira Santa Oye, ¿por qué no está perrillo? Ah, vamos por eso Ya se ve perrillo Se puso un de lanza Eh, se me antojaron las tostadas cuando fuimos a sacar dinero al banco Pero Ah, sí, sí Aquí era esas tostadas y viboritos Vamos a terminar aquí Vamos a que compres lo que ibas a comprar Y nos pasamos para allá a un tabaldón ¿Aún taba, gordo? Bueno, ahí se tallaba casi el vencido Vámonos Tengo mi compadre también ¿Qué ando haciendo o qué? Estamos acá mercando ¿Cómo estás para revender? Ah, entonces se aplica eso Compra cosillas Ah huevo Y ni las venden otros mercas Ah huevo Mira, gordo, lo que decíamos ahorita ¿Qué le gusta comprar normalmente? Lo que caiga, fierros Fierros, ya no lo que hay Ah, y grandotes esos, chiquitos Como patinieblas Ah, está barato Mira, esta me la enseñó Mi máscara Sí Y aquí no hay piquita de abajo Y ahí ya la tiró Y ya no va a calar La estaba calando ¿Qué es eso? Es una sirena La pongo para los carritos Ahí en el mercado pongo los carritos Ya con eso ¿Cuánto le salió aquí? 80 pesos regateándole Y la va a dar en 300 No, la pongo en el Ya estaba aquí Pero ya se ve qué rollo Órrele Si vas a comprar siempre gordo Nomás va dando pronto Un par de esos Sí, regresamos con el don Aquí debe estar el otro No hay cuidado Del doble No encuentro del doble Es el que puedo usar Ahí está Ya vean Yo me la fumo Y si fumo invite Bueno, póngame esos dos Son para las cortinas Son cortineros Pero dice que el palito no va Esa es una escoba Gordo, se lo quita No, sí los venden En lugares así Pero pues para ver Si alcanzas Mire, póngame una cinta 35 y 15 35 y 15 Son 50 A mi tío Benjas Necesito un Benjas Aire, ya lo había agarrado Pero bueno Un Benjamín De esos que traen cadenitas No, no traen cadena Pero está bien Ocupo cadena Para acá Eso sí funciona Válgame Uy, qué anda, don man Funcionan más que tus rodillas Compadre, dígale, va 50 y 15 6 y 5 Ocupo una calavija De uso rudo ¿Cuál me recomiendas? Ahí le va Más uso rudo Ya le voy a hacer Tres de tres partidas Para la extensión Que le voy a hacer Bueno Si ya tengo cable del 12 ¿Qué más falta esa? 65 y 25 65 y 25 Son 70 y 90 70 90 90 90 90 Y ese cuánto? Ay, ese es de 100 ¿Qué vas a llevar ese gordo? ¿Cuánto más dijo que me lo dio? 100 90 y 90 Órale ¿Quieres saludar a mi hijo? Es un niño especial Ah, dónde está ¿Cómo estás? ¿Qué mero? Ahí andes Gracias Fíjense Me convence más esta Porque hay Hay unas cajas Que les Unas cajas cuadradas Que las conectas aquí Y te da para 6 contactos Ah, es un 6 El adaptador Ah, la doble Multi Contacto ¿Y quieres eso? Sí, está bien gordo Multi contacto Sí Para eso es que lo quiero Por eso Prefiero esta de 2 Me gusta más esta La más maciza Pero Prefiero eso Porque voy a ponerle No, ahorita no amigo Voy a ponerle El multi contacto de 6 90 ¿Y 50? 140 Póngale que lo cerramos en 150 Sí ¿Qué más te falta? Ya lleva cinta de la verdad Sí ¿Tres o te falta? No, sí Ahí está Ahí se armó Ahí se armó Ya Mira Qué menos que venía Es que yo también Estoy volviendo a ver Lo que Qué más ocupo Yo con eso está bien gordo Ah, sí Ágale, ágale ¿Quieres armar el bailongo De qué lado? Eh gordo Pues ya todos los puestos Se están quitando Porque como estos son los tiraditos Este no hay mucha luz Y todo eso Entonces pues ahorita Para las 7 Ya se están quitando Si le das pa' ir Si es al mercado Y ese está todavía Hasta las 11, 12 de la noche Este mercado de solidaridad Ya hemos venido No, pero es que nunca No lo vamos a acabar Sí, nunca hemos venido A esta parte Y no es un pedacillo Este mercado de sol Y le puedes hacer 5, 7, 8 videos Y no te lo vas a acabar No, no, está demasiado grande Se expande más Hacia las colonias de al lado Y cada vez hay más gente Vamos a ver Qué rollo raza Queremos ir a apurar Estos tablos Vamos por las usallitas Y ahorita regalamos Vamos, sobros Vamos a terminar gordo Con lo que queríamos Y que nos faltaba Es uno más ¿Qué vas a querer gordo? No son las del cucharón Pero son parecidas Sí Ah, si las conoces ¿Están buenas también? Sí, si has escuchado hablar de ellas ¿Está rica su salsa? Claro Sí Arriba nos la receta ¿Qué vas a querer gordo? Dame unas tosaditas doña ¿Cuánto valen doña? 5 tosadas por 15 pesos 5 por 15 Ajá, 3 por 5 es 15 Ah, está bien Mira, ese es para nosotros Los dos Y ahorita ya pedimos Cada quien Yo quiero unas viboritas Y que tú si quieres más tosadas Pues pides más tosaditas Oye, ¿no me puedes bañar Unas de otra salsa? O esa es la bañada Sí Ah, ya te entendí Mira, güey Es como que la de cabecera La de cajón ¿Poquita? Se me hizo agua la boca ya, güey ¿Y esa roja? Esa está pico No, así gordo, sí A ver, cállate ¿Ves voto? Tómalo, tómalo Bueno, dale Ay, perro ¿Qué tal, gordo? ¿Se ven rico, güey? Ay, es que yo nomás Quiero una tostada Porque yo voy a pedir otra cosa Tiene bien rico sabor Sí, está bien buena No le pide nada A mi compadre de cucharón A la neta También está muy rica, ¿verdad? Ay, perra, güey ¿Qué te vas a pedir tú? Ay, güey Mira, mira Ay, gordo Pues están bien ricas, güey Ahora sí yo me voy a pedir Lo que yo quiero Sí, ahora sí tú pides lo que yo quiero ¿Eso es así dobles? ¿Cómo están, güey? ¿Tiene más? Esos de pecado ¿Tan chidos así, güey? ¿Dóbles, güey? Mucha y mucha Yo quiero unas así De mucha y mucha A ver, dame otra tostada, gordo Porque sí están bien Se me hace que vamos a pedir más tostadas ¿Qué quieres, gordo? ¿Qué quieres, gordo? ¿Qué quieres, gordo? Está bien rica Está bien rica Está bien rica Sí, sí se rifó, oiga Está bien buena ¿Quién hace la salsa? Los reyes de la roponda Ándale ¿Le queda chido, oiga? Le doy la mordillita Para que vea la raza Antójalos Los reyes de la roponda Ay, sucio ¿Qué dices, gordo, o qué? Somos los reyes de la roponda Aquí presentes Ya sabes, sí, crema Afuera de Electra Para que se vengan todos ¿Siempre se ponen, o qué? Estamos aquí de lunes a domingo Ah, ya, pues todos los días Todos los días estamos ¿Yo le echo la salsa que yo quiero, o qué? Yo tengo unos amigos Yo tengo unos amigos Que son los reyes de la alianza Ah, no, vaya, no Vamos, ribera Espérate, yo me heces el frujo Hay que hacerle primero Así poquito Y lo echamos de esta Ándale Y luego le tienes que hacer Bajarla, bajarla Que se siente, que se siente Sí, puede que canse los llavos Se ve, se siente La crema está presente Esta es la salsa del compadre Está bien picosa Se la llevaban andando ya ¿Por qué es la salsa del compadre? Porque así decía El compadre Que llegaba Ok Saludate Mira nomás Pero ya nomás baja todo ahorita ¿Cuánto valen estos, ella? 20 20 pesos ¿Qué te vas a pedir ahora sí? Yo me voy a pedir más asustadas Padre Las asustadas no más Bueno, pues sí Si te gustaron Aunque unas lagrimitas También Le ponemos ¿Qué tal están? ¿Qué tal están? Un mamadona ¿Qué andas haciendo? Mira, ponme unas Unas Figueras Compadre La azúcar que trae el agua Es azúcar El fruto del monje Es azúcar no te hace daño No te hace daño No La azúcar que todos le ponen Es refinada Sí Aquí es fruto del monje Ándale, está más chidota Sí, o sea No te hace daño Ándale, pasó Ya ¿Estamos? Yo hijo Gordo, pues aquí anduvimos Desde los tiraditos de Soli Por toda la raza Ándale Con limoncito Limoncito Con limoncito Vanda Mira, para no desperdiciar La sancita Es queso es panela Sí Es queso es panela Ándale Mamalón Ahí está el gordo Pura calidad Pura calidad Le echa eso Gordito, pues aquí anduvimos Desde el mercado de Soli Dile sus redes Redes sociales Luisito Delgado Con doble O al final Mi raza Este Y en todas las redes sociales Instagram, Facebook, TikTok Y en el canal de YouTube Vayan a seguirnos Y próximamente Estén bien al pendiente Porque se viene algo En colaboración Con el canal de Yogi Yogi Luisito Canal nuevo Un canalcito nuevo Los Reyes de la Rotonda Los Reyes de la Rotonda Presente Ya saben raza Nos vemos en el próximo video Suscríbanse Al canal Activen la campanita Denle like Si quieren andar aquí En Más Cotorras Así con nosotros Dando el roll A ver que vemos Sobre la cita Nos vemos en el próximo video Sobre esto